¡Hay que entrar en el asentamiento! ¡No voy a dejar al feo! ¡Vete! ¡El viento no está destruyendo todo! ¡El rompeviento se está cerrado! ¿Qué hacemos ahora? ¡Tenemos que llegar a esa grúa! ¡Mierda! ¡Hay que pasar esa valla! ¡Sí, pero cómo! ¡No hay puerta! ¡Pues habrá que derribarla! ¡Ja! ¡Zumpioló! ¡Vayamos a la grúa! ¡Mierda! ¡De las vagas eléctricas! ¡Que no! ¡Tongue! ¡Aquí estaremos bien! ¡De verdad! ¡De fin de bien! ¡No moriremos de inmediato! ¡Su puta madre! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Ey! ¿Qué me he perdido? ¿Todos bien? ¿Kate sigue teniendo la gorra? Bien, bien. ¡Eh, feo! Quédate aquí, ¿vale? ¿Qué fugitivos? ¿Los grandes muros de la CGO os inspiran nostalgia? Venga, ¿seguimos con lo de fugitivos? Sabes que no hace falta, tío. Reina nos encargó esto a Delia a mí, no a ti. Lo siento, listillo, pero ¿dónde va ella? Voy yo. No necesito una niñera, tío. Pues entonces, llámame acompañante. Oye, ¿y si te llamo resacón? Ay, chaval, hay que ver qué chispa tienes. Tío, es que eres como un resacón. Lo cierto es que aún estoy un poco pedo. Estos asentamientos se construyen de dentro a afuera, lo que significa que el fabricante está en el centro del pueblo. Lo cogemos y nos largamos. Apuesto a que habrá montones de divis de seguridad. No ha habido incursiones de los forasteros en seis meses. Podemos sorprenderlos. No se puede sorprender a un robot, listillo. Nosotros usábamos divis, ¿lo olvidas? ¿Ah, sí? ¿Cómo en el asentamiento 2? Eh, eso no fue culpa suya. Tienes problemas mayores que la Tohudev, joven. Vale, ahí está el centro de construcción. Solo hay que descubrir cómo llegar. Pues, el único camino es por abajo. ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Un observador! ¡No nos ha visto! Más vale que no lo hagas. Cuanto más nos acerquemos al centro, más divis de esos tendremos pegados al culo. Por eso es mejor que Del y yo nos encarguemos solos. Si nos atrapan, razonaremos con Jin. Estuve 15 años en la CGO. Y me dieron todas las condecoraciones. Me gustaría discutir con Jin acerca de la guerra que quería iniciar, según tú. O nuestra otra opción, que no nos pide. ¡Escaleras! ¡Volvamos al nivel de la calle! Eso explicaría por qué trabajan tan rápido. Por suerte era un constructor y no un observador. Oscar, tranquilo. Sé cómo evitar a los observadores. Quédate en lo que estás. ¡Mierda! Los pastores te escoltarán a la salida del recinto. Yo me encargo de esto. Ciudadano, ¿no tienes autoridad? Nada de Ciudadanos. ¿En serio? ¿Qué? Ciudadano implica lealtad a una autoridad centralizada. Me considero parte de un colectivo anarquista. Ciudadano, tu acto violento se considerará. De acuerdo. Haremos esto al antiguo usado. Acabe nuestra situación. ¡Me da que no! ¡Disparo! ¡Vacío! Procedo a atacar y sugerir. ¡Cuá! O que tenemos la detención, fijaros. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Recarga iniciada! ¡Vale! ¡A quién le toca! Eso. Para que sepan que estamos aquí, Sogenio. ¿Y ahora? ¿Ahora? Nuevo plan. Abrirnos paso hasta el fabricante. Hay que asegurar el salón con el fabricante. ¡Vamos! Comprueba que haya bastante crema antiquemaduras. Señora, esa crema no vale de nada. Los Divis llevan algo más que rifles de descarga. Espera. ¿Jean utiliza fuerza letal? ¡Oh, mierda! ¡Todos al salón de reuniones! ¡Ya! ¡William! ¡Evacuad la escuela! ¡Aseguraos de sacar a todos los peques! ¡Asegurad la planta eléctrica! ¡Buen tiro, chaval! Reina, los cañones están fijados. ¡Karmine! ¡Vuelve ahí arriba! ¿Y la munición? Esto es todo lo que tenemos. Esperemos que sea suficiente. Adentro. La CGO casi ha llegado. ¡Despliegue al fabricante! ¡Poned una barricada en la... ¿Eh? ¿Cómo vamos? Están todos, menos Mackenzie y Ellie. Están bien. Están comerciando con la aldea sur. ¡Ciérrala! Kate, ¿es verdad que la CGO viene a por nosotros? Sí, cariño. Es cierto. Pero dentro estarás a salvo. Te lo prometo. ¡Venga, William! ¡Ciérrala! ¡Ciérrala! ¿Y bien? Todo bien. Aquí estamos todos. A vuestra primera ministra le gustan los grandes gestos. Sí, no es muy sutil. Pues a mí tampoco. Defended la puerta. Le demostraremos lo que ocurre cuando se ataca a los forasteros. Vale. Ve al fabricante y construye algunas defensas.